Los programas GeoCinco se utilizan en todo el mundo. Estos programas permiten la verificación según estándares y métodos, incluyendo los factores de seguridad, estados límites, eurocódigos, LRFD, estándares chinos y otros. El método de análisis utilizado en este proyecto se define en el administrador de configuraciones. En el cuadro Configuración encontrará cuatro botones. El botón Seleccionar configuración abre la ventana con una lista de configuraciones predefinidas. Aquí usted podrá seleccionar la configuración deseada haciendo clic sobre la misma y presionando OK. Si usted no encuentra la configuración requerida es posible que no esté visible en la lista. En este caso presionamos el botón Administrador de configuraciones donde se puede elegir cuáles configuraciones se muestran. Además podrá definir su propia configuración presionando el botón Añadir. Los valores serán automáticamente incluidos dependiendo de la configuración seleccionada y podrá agregar o cambiar cualquier valor. Cuando esté conforme con la configuración le da un nombre y presiona Añadir para guardarla. Su configuración aparecerá como definida por el usuario. Si necesita cambiar algún valor de la configuración solo para una tarea en particular presione el botón Editar. Esto le mostrará solo la configuración para el programa en cuestión. Cambiar valores en esta pantalla significa que no hay cambios en el administrador de configuración pero solo en el proyecto actual. Si necesita guardar esta configuración para futuros proyectos presione el botón Añadir al administrador. Proporciona un nombre y presione el botón Añadir. Podrá encontrar más información en otros videos tutoriales, en la ayuda online, en manuales de ingeniería o en los manuales de verificación. Si tiene alguna pregunta, por favor contactarse con nuestro equipo de soporte. Gracias.